En este vídeo vamos a resolver el problema de calcular el elemento que aparece más veces de manera consecutiva en una lista. Es decir, tenemos que definir la función más respetida que va a coger una lista de elementos que se pueden ordenar, por eso está el contexto, y nos va a devolver un par. En ese par, el primer elemento es el elemento que ocurre más veces de manera consecutiva en la lista, y el segundo número, el número de veces. Vamos a verlo mejor con los ejemplos. Veamos, en el primer ejemplo, el 1 aparece dos veces de manera consecutiva, el 4 dos veces, después el 1 una vez. Bueno, pues el máximo de número de apariciones consecutivas es 2. ¿Y quién de los elementos que aparecen dos veces de forma consecutiva es el mayor? El 4. Mirad que si cambio de elemento, es el mismo ejemplo, pero he puesto delante el 4, bueno, pues el que aparece más veces consecutiva es el 4, que aparece dos veces. Y lo mismo que lo hemos hecho con listas de números enteros, podría ser con listas de caracteres, es decir, cadenas. Aquí el que aparece más veces de manera consecutiva es 2, el mayor de los que aparecen más veces de manera consecutiva, el 2. Y además, en el tercer ejemplo, lo que nos dicen es que la definición de más repetido tiene que ser lo suficientemente eficiente para calcular con listas muy grandes. Por ejemplo, aquí es el producto de 1 hasta 50.000, un número muy grande, lo pasamos a cadenas, y el que más veces aparece de manera consecutiva es el 0, que aparece 12.499 veces. En fin. Bueno, pero lo importante es que estas son listas grandes. Bien, pues vamos a ver cómo se puede definir. Veamos. Una cuestión también es que suponemos, vamos a suponer, que siempre la lista es no vacía, porque de la lista vacía no hay ningún elemento, no tiene sentido la definición. Entonces, vamos a hacer la primera definición por recursión. Si es por recursión, tenemos que considerar dos casos. Primer caso, que la lista solo tenga un elemento, si no tiene elemento ya hemos dicho que no tiene sentido, o que tenga al menos dos elementos. Si es al menos dos elementos, pues la lista será de la forma x, y, y, bueno, lo restante vamos a llamarle zs. Y también lo dejamos, de momento, de manera no definida. Bueno, aquí me está advirtiendo de que me he equivocado al teclear el paréntesis izquierdo. Pues ya tenemos el esqueleto de la definición. Vamos a definir primero el caso no recursivo. Si la lista solo tiene un elemento, pues el que aparece más veces es precisamente el elemento x, y el número de veces que aparece es 1. Y en el caso recursivo, bueno, pues en el caso recursivo, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular, como aquí, el número de veces que aparece de manera consecutiva en el resto de la lista. Y lo vamos a poner en un par, ese va a ser el u que aparece, nbs, y eso es la función, aquí es donde estoy usando la recursión, el más repetido, en la lista izs. Bueno, pues voy a ver cuántas veces aparece el x al principio de la lista, de manera consecutiva. Y eso lo puedo hacer como, m es la longitud, y lo que hago es, cuántas veces coger el segmento inicial en el que todos son iguales a x. Coger mientras es igual a x en la lista. Entonces, x, y, z, es la lista total. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, pues tengo que el m aparece, perdón, el x aparece m veces, y sin el x, a partir de ahí, el que más aparece es el u. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar m con n. Si m, el número de veces que aparece el primero, es mayor que el n, entonces el resultado es x que aparece m veces. Si son iguales, si son iguales, si m es igual a n, entonces, ¿quién es el elemento que tengo que poner? O es el u, o es el x, ¿cuál de los dos? Pues el mayor. Entonces, va a ser el máximo entre x y u y el número de veces que aparece m. Bueno, pues m y n son iguales. Y solo me queda en caso contrario. En caso contrario es que el m sea menor que el n. Entonces, en ese caso, el que más veces aparece es, de manera consecutiva, es el u que aparece n veces. Bueno, vamos a alinear este y vamos a alinear este. Bien, ya tenemos la definición. Me está advirtiendo de que hay una errata. No sé si veis que aquí hay una rayita por debajo. Y eso me dice que me falta un paréntesis. El error era porque me faltaba. Y ahora me da otra errata porque dice que el más repetido no lo tiene definido. Es más repetido 1. Bueno, ya aparentemente no se ve ningún error sintáctico. Bueno, pues vamos a calcular. Lo cargo. Y, bien, me da un aviso. Vamos a pararnos en el aviso. Me dice que, es un aviso que no nos ha aparecido antes, que los patrones son incompletos en la definición. ¿Por qué? Porque falta el caso, aquí me lo dice, no está el caso de la lista vacía. Bueno, como no está el caso de la lista vacía, porque es que no tiene sentido la lista vacía. Pero, para evitar que me dé el aviso, vengo al código y aquí pongo la opción de que no me avise de que hay patrones incompletos porque ya lo sé. Ahora lo cargo y ya ha desaparecido el error. Bien, pues vamos a comprobar que se cumple el primer ejemplo. Claro, otra vez me he equivocado. Más repetido, uno. Que se cumple el segundo ejemplo. Que se cumple. Que se cumple el tercero. Bueno, lo voy a hacer para que veáis que con la cadena también funciona. Bueno, voy a intentar a ver si es capaz de calcular el último. 1, 2, 3, 4, este está tardando mucho y eso quiere decir que la definición no es suficientemente eficiente. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la definición? Veamos. Si aquí yo voy quitando, vamos a fijarnos en esta definición, yo voy quitando los elementos de uno en uno. Es decir, que aquí, de la primera llamada a la segunda, yo solo he quitado un elemento, el x. Pero podría quitar toda la parte que coincide con x. Es decir, en lugar de quitar solo un elemento, pues quito el primer elemento y todo lo que son iguales, de manera consecutiva, todo ese prefijo de elementos iguales al primero. Bien, pues eso nos va a dar lugar a una segunda solución. Lo pongo aquí. Y cambio el 1 por el 2 y vamos a coger la... vamos a reflejar la idea. La idea es coger el segmento en el que todos son iguales a x. Bueno, pues a ese segmento... Vamos a quitar esto de aquí. Ahora yo lo que cojo es una lista xs y quiero coger de esa lista todos los que son iguales a x. Bueno, pues eso les voy a llamar xs'. Es el segmento... Perdón. Lo que quiero es borrar ese segmento para ver si solo... Sí, es por el caso límite. A ver si la lista, igual que antes era que solo tenía uno, a ver si solo tiene un segmento en el que todos son iguales. Entonces, borro... Mientras que sean iguales a x en xs. Bien. Así que he borrado... Cogí el primero y he borrado todos los que son iguales al primero mientras que son iguales al primero. Es decir, que solo es el segmento inicial. Si esta lista, que es la vacía... ¿Eso qué significa? Pues que tenía un elemento repetido un número de veces y ya está. Luego, el elemento x va a ser el único. ¿Y cuántas veces aparece? Pues la longitud... La longitud de x... xs'. Vale. Eso en el caso de que sea vacío. En el caso de que no sea vacío, pues tengo que quitar todos esos elementos. Vamos a hacerlo aquí. Voy a calcular la longitud, pero... de los que son iguales, pero ahora la lista es xxs'. Bueno. Y calculo los más repetidos dos en el resto de xs'. Xs' que era... Lo tengo aquí. Después de haber borrado el primero. Bueno. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno. Pues si... El primer caso, si m es mayor que n, pues ya está. Entonces... Porque esto es el segmento inicial. Bueno. Pues entonces, x, m. En el segundo caso, lo mismo. Si son iguales, lo mismo. Y en el tercer caso, pues lo mismo. u y n. Bueno. Vamos a... Cargar la nueva definición. Vamos a ver... El primero de los ejemplos. Con la segunda definición. 4, 2. Bueno. Pues ya tenemos dos definiciones. Y, como siempre, pues vamos a ver que las cosas van bien. Pero en lugar de probarlo en un par de ejemplos que no saben, o en el conjunto de ejemplos que no saben, vamos a hacerlo con el quiche. Vamos a crear una propiedad que afirma que las dos definiciones son iguales. Y vamos a hacer la comprobación. Comprobación quiche. Es el más repetido. Va a coger como argumento una lista no vacía. Es la primera vez que voy a usar este modificador no vacía la lista de entero. Y me va a devolver no enti. No vacía. Bueno. Y el argumento es coger una lista no vacía y lo que tiene que comprobar es que el más repetido repetido con la primera definición de xs es lo mismo que el más repetido con la segunda definición de xs. Bueno. Si observáis, pues aquí hay subrayado en rojo que me está dando un aviso y el aviso es que no tiene la definición de lista no vacía. ¿Por qué? Porque esa definición está en la librería de quickcheck así que importo la librería test quickcheck ya no aparece el subrayado cargo la definición y vamos a hacer la comprobación quickcheck con la propiedad de más repetido bien pues los 100 casos de prueba se han verificado y tenemos pues que las dos definiciones son equivalentes pero la segunda definición que es un poco más compleja que la primera en fin pues habría que borrar y coger varias veces cómo será desde el punto de vista de la eficiencia será más eficiente o menos eficiente bueno porque si encima es más complicada y menos eficiente pues no hemos progresado mucho vamos a comparar la eficiencia bueno y para eso vengo activo las estadísticas me he equivocado porque en lugar de los dos puntos he puesto solo uno bien y voy a coger un ejemplo grande es un ejemplo como el que me dan pero más pequeño es decir al principio aquí me han dado el más repetido pero ya vimos que ese con la definición no iba con la primera definición este no iba a poder hacerlo en lugar de 50.000 vamos a poner 30.000 vamos a ver cuánto tiempo tarda bueno ya vemos que incluso para 30.000 está tardando bueno ha tardado 4.70 lo voy a repetir por si en el segundo intento tarda menos pues cogeré bueno no ha tardado menos ha tardado un poquito más pero del mismo tipo así que la primera definición tarda 4.70 y la segunda tampoco es instantánea pero veis que sí hemos mejorado hemos reducido de 4.70 a 1.34 1.36 en fin aquí hemos mejorado pero no lo voy a intentar con esta definición bueno el ejemplo bueno lo voy a intentar ver el ejemplo del 5 bueno vamos a ver cómo queda es decir con la segunda en lugar de 30.000 50.000 vemos que está tardando ahora ya no es 1.34 pero en fin lo calcula 3.41 bueno pues lo voy a poner aquí pues ya tenemos dos definiciones la segunda es más eficiente y calcula por lo menos todos los ejemplos que me dan lo calcula en 3.41 vamos a ver si ese tiempo lo podemos reducir bien vamos a ver lo que llevamos por ahora llevamos las dos definiciones las dos son recursivas y las dos responden a la misma idea de bueno y quitando el segmento inicial o el elemento inicial y lo vamos haciendo lo hacemos con el resto y después comparamos qué es mejor si es segmento inicial o el más repetido del resto en definitiva esa es la idea de ambas definiciones pero podemos cambiar la estrategia de la definición ¿por qué? porque hay una función una función que coge una lista de elementos y me va a dar la lista agrupada para esto siempre es útil para el estudio de esas funciones hombre es útil el uso de ogle mira que ogle está en la dirección está aquí en ogle hasta el punto y yo lo que quiero es una función que coja una lista y me dé la lista agrupada es decir ¿cuál es el tendría que ser el tipo de esa función? coge una lista de elementos y lo que me devuelve una lista de lista de elementos bueno hay muchas funciones esas con este tipo y ninguna me ha sirve para lo que para lo que yo quiero es decir que lo que tendría que hacer aquí hay una que todo lo que me va a dar esta es una parecida que lo que me va a dar es fragmento pero no es ninguna ninguna de ellas bueno lo que quiero al fin de cuentas esa ha sido mi primera estrategia buscarlo lo que quiero al fin de cuentas es agrupar bueno pues empiezo a escribir esa función se tendría que llamar algo así como agrupa bien pues ya la tenemos hay una función efectivamente que coge por eso por lo que no por lo que la primera no estaba es que tendría que cogerlo por igualdad esta función agrupa agrupa lo que hace es que coge una lista y me da el grupo de los que son iguales a la m mayúscula a la i pero de consecutivo lo veis la s y s consecutivo esta es la función que necesito porque esa es la que tiene que ir agrupando los elementos vamos a verlo pero en fin de todas formas me he quedado pensando que también podríamos antes cuando puse esto y no la encontramos entonces lo segundo fue buscarlo por el nombre pero también en el tipo es que tenía que ser que los elementos de se pudieran comparar por igualdad y veis que ahora con el tipo y el contexto pues me sale la primera función que es la que estoy buscando la función agrupa bueno pues venimos aquí entonces bien y esta función veis que esta función no es en la librería en la que está siempre está aquí esta es la librería data list bueno pues voy a importar la librería data list y de esa librería lo que me interesa es la función que agrupa los elementos consecutivos iguales y esto lo voy a hacer bueno me está diciendo que de momento la he importado pero no la estoy usando ya la usaré vengo aquí a este ejemplo si yo cojo esta lista para que se vea lo que hace la función agrupa si cojo esta lista pues lo que me hace es que me ha dado le quito lo de lo que me ha dado es los grupos los agrupados el 1 con el 1 el 4 con el 4 el 1 elemento consecutivo claro el 1 aparece después pero este 1 no es consecutivo bien pues es con eso ya casi casi lo tengo porque si yo ahora lo que hago es que para cada uno de esos grupos lo que tengo que calcular es la longitud y el primero en fin esto está si es para cada uno de los grupos yo calculo quien es el primero y la longitud voy a poner al contrario la longitud le voy a llamar IS y el primero de IS donde IS son los elementos del grupo bueno tenía los grupos bueno pues entonces me va a decir me faltaba un corchete que aparece dos veces el 1 aparece dos veces el 4 aparece voy a quitarlo de los tiempos que no me gusta aparece dos veces el 4 y aparece una vez el 1 casi lo tengo porque yo el que necesito es este el 2 4 pero encima cambiado de orden bueno pues entonces lo que tengo que hacer es de estos elementos coger el 2 4 pero el 2 4 de todos estos elementos quien es es el mayor el 2 4 pero en realidad lo que quiero es el contrario el 4 2 bueno pues con todas esas ideas venimos a nuestra tercera solución la tercera solución más repetido pues coge una lista xs y lo que va a hacer todo esto de aquí esto se lo va a hacer a la lista a la lista xs pero es que ahí los elementos lo tengo en el orden contrario luego esto en lugar del xn pues me va a dar ¿dónde? esto me va a dar el n y el x lo tengo primero el número de veces ¿por qué? ¿por qué he puesto el primero el número de veces? para ordenar primero en la longitud y segundo en el elemento por eso es por lo que lo he puesto pero el resultado tiene que estar en el orden contrario el resultado tiene que ser xn bueno vamos a comparar esta función primero que es equivalente a las que ya llevamos entonces como esto lo vamos a hacer con más de 2 todos todos iguales más repetido la segunda y más repetido la tercera bueno ya tenemos que la primera es igual a la segunda y la tercera bueno vamos a hacer la comprobación bien las tres son equivalentes y vamos a ver que le pasa la eficiencia bueno aquí teníamos que la segunda en fin me quedo con la segunda este iba en tres cuarenta y dos pues vamos a ver con la tercera si esos tres cuarenta y dos se mantienen o lo mejoramos claro pero tengo que poner las estadísticas si no ahora bueno lo hemos mejorado poco pero lo hemos mejorado 2.95 pero las mejoras van en dos en dos direcciones por uno que las que sea más eficiente que tarde menos tiempo y otra que la definición sea más corta y de camino más clara la tercera definición evidentemente es más corta que la segunda y si encima de más corta tarda menos tiempo pues mejor que mejor bien vamos a modificar ligeramente esta definición la tercera ahora es que va a ser nuestra cuarta definición cambio el 3 por el 4 mira que aquí lo que he tenido que poner la en y la x en una lista y después darle la vuelta pero es que hay una función que hace eso que coge una lista y me va a dar la vuelta vamos a y a oglen y voy a intentar buscar de qué tipo tiene que ser esa función pues coge un par de elementos a y b y me va a dar los elementos pero en el orden contrario b a bueno bueno pues hay una función hay una función que por lo menos tiene el tipo se llama intercambia aquí le doy y esa función ¿dónde está? aquí que lo que hace intercambia el orden de los elementos la función es ¿y en qué librería está? pues está en la librería de data.tuple bueno pues importo la librería data.tuple y de la librería lo que me interesa es la función swap como siempre me advierte que de momento esa no la estoy usando pero para que veamos lo que hace esa función la función lo que hace es que coge un par por ejemplo el 4 2 2 4 como lo tenía y lo que va a hacer es intercambiar los elementos me da el lugar el 2 4 bueno pues me devuelve el 4 bien pues pues con la función swap ya no necesito la variable local es decir que aquí una vez que lo tengo esto ya no lo necesito porque lo único que tiene que hacer es aplicar la función swap a esto vamos a ver que la función sigue siendo equivalente esta definición es equivalente a la que ya llevamos vamos a comprobarlo bueno son equivalente y vamos a ver que le pasa al tiempo el más repetido con la tercera bueno pues vamos a hacerlo con la cuarta el tiempo lo teníamos en 2.95 y bueno hay que la modificación es pequeña es más modificación para la lectura pues la definición es más fácil de leer pero el tiempo pues sigue siendo bueno 2.94 bien podemos seguir mejorando la definición bien aquí estamos usando una lista de comprensión podemos en lugar de usar lista de comprensión usar simplemente una función de orden superior la función más entonces vamos a cambiar la definición cuarta por una quinta definición cambio el 4 por el 5 y en lugar de esta definición lo que quiero es usar más y el más lo que va a ser es una función lambda que a y s le asigna el par formado por la longitud y la cadena esta es la función y esta función a quien se lo tengo que aplicar se lo tengo que aplicar a los agrupamientos de xs este cierra este y este cierra este de aquí veis que la definición es prácticamente simplemente lo mismo siempre podemos pasar la lista de comprensión a orden superior con más bueno en este momento uno puede pensar de que nos hemos alejado después nos hemos alejado pues la definición parece un poco más larga bien pero ya después la simplificaremos al tener funciones en lugar de lista de comprensión podemos pensar en simplificarla ya veremos como bueno lo primero pero antes de simplificarla vamos a ver que la definición sigue siendo equivalente la quinta venimos aquí y lo comprobamos sigue siendo equivalente y también vamos a comprobar que el tiempo pues sigue siendo lo mismo que nos hemos empeorado al pasar de lista de comprensión a orden superior 282 bueno no solo nos hemos empeorado sino que hemos mejorado un poquito en fin lo voy a repetir porque muchas veces ya digo que eso oscila 282 284 bueno pues un poquito menos pero del mismo orden de 294 a 282 eso es prácticamente lo mismo bien pero lo que decía es que esta quinta definición nos abre una puerta a nuevas simplificaciones vamos a ver y vamos a hacerlo en dos fases mirad esta función lo que está haciendo es aplicar un par vamos a ver esa función que aplica un par esto lo podemos hacer tengo una función va a coger la longitud y la lista y va a crear un par esa función es la función coma por ejemplo la función coma si yo le digo el 4 2 esta función lo que va a hacer es crear un par la primera componente es 4 y la segunda componente un 2 esto también es una función el nombre de la función coma veis que me ha dado el par 4 bueno pues tiene que crear un par el primer elemento del par va a ser la longitud y el segundo elemento del par va a ser el primero pues mirad que lo que estoy diciendo es que cuando yo tenía el elemento aquí la longitud bueno voy a poner el elemento xs era el 4 4 y yo quiero un par voy a otra vez aquí están las estadísticas tengo bueno el elemento xs ya lo tengo 4 4 y voy a crear un par donde el primero sea la longitud de xs y el segundo que sea el primero la longitud y el segundo que sea el primer elemento longitud de xs y el segundo que sea el primer elemento de xs bueno entonces también me da el 2 que aparece perdón dos veces aparece el elemento 4 bueno pero esto lo podría hacer en fin aquí lo tengo no podría ser la longitud pero quiero quitar el xs porque tanto el primero como el segundo están actuando sobre el xs puedo hacer dejar escribir el xs una sola vez si puedo crear una función que sea que esa función aplicada al xs me dé el elemento bueno pues sí porque vamos a ver yo tengo la función después tengo la longitud después tengo el primero y todo eso se lo tengo que aplicar a xs ¿cómo lo hacen? usando los aplicativos la función que voy a aplicar es la función emparejar primer argumento longitud el segundo xs y todo esto aplicado a xs bueno vamos a ver he escrito uno de más todo esto esta es la función aquí aplicada a xs bueno parece mágico pero funciona esto lo introduce esto el uso de los aplicativos después lo simplificaremos todavía bueno pues esto es lo que tendría que utilizar venimos a la definición y esto de aquí es lo que voy a sustituir y lo voy a sustituir por esto en lugar de en fin y en lugar de la quinta me está advirtiendo que esta vez se me había olvidado cambiar el número tengo que cambiar el 5 por el 6 bueno pues ya lo tenemos y como siempre vamos a comprobar que la definición sigue siendo equivalente tiene que ser una coma la sexta definición la sexta definición tiene que seguir siendo equivalente vaya es equivalente tengo que volver a activar las estadísticas y bueno no debe de haber diferencia en el tiempo vamos a cogerlo vamos a cogerlo la sexta definición 282 284 287 prácticamente lo mismo en los tiempos no estamos teniendo diferencias simplemente es que lo que estamos es haciendo cada vez definiciones más compactas sin que se pierda sin pérdida de eficiencia bueno y aquí está la sexta definición ahora la cuestión es podemos todavía reducirla hombre esta definición la podemos reducir y podemos quitar el argumento podemos hacerla todavía sin el argumento ¿por qué? porque todo esto todo esto lo que yo estoy usando en definitiva es una composición de funciones primero la función voy a hacer en la séptima definición esta va a ser la séptima y lo que digo es que aquí lo que tengo estoy haciendo es una composición de funciones porque empieza vamos a ver primero lo de intercambiar el orden después el máximo después aplicar esa función y por último aplicar esta función y por último agrupar y todo eso aplicado a xs bueno vamos a comprobar que no me he equivocado y que la séptima también sigue siendo equivalente pero la séptima tiene una simplificación inmediata bueno primero voy a comprobar que sigue siendo equivalente tengo que coger el cuiche vale sigue siendo equivalente no voy a mirar la eficiencia porque voy a fijarme en un detalle el xs lo estoy usando solo al final luego esto se puede eliminar la llamada al argumento y la definición ya me queda una definición sin ningún argumento libre de argumento bueno control c control l control c control z vamos a ver que sigue funcionando y vamos a ver que bueno pues que el tiempo el quitar el argumento no empeora la eficiencia la hace más legible pero el tiempo sigue siendo prácticamente el mismo 2 2 80 bien y vamos a la última simplificación y en la última simplificación me voy a fijar en esto porque esta función ¿qué es lo que hace? coge una lista y a la lista le tiene que calcular la longitud y el primero y después crear el par ¿qué tipo tiene esa función? bueno vamos a irnos otra vez a Google a ver si hay alguna función que me haga que me haga todo esto en lugar de tenerla que escribir vámonos a Google otra vez vengo para atrás y la función que estoy buscando ¿de qué tipo tiene que ser? pues la primera es el tipo a b el segundo argumento coge el mismo el x ese da de a pero uno me daba la longitud y otro me daba el primero no tiene por qué ser b pues de c c y lo que quiero es una que me dé pensar que el primero es la longitud coge la lista y me da un número el segundo coge la lista y me da el primero y ahora coge la lista y lo que quiero que me dé no es el primero sino que c un par formado por el resultado del primero que es b y el resultado del segundo que es c bueno pues hay una función que tiene ese tipo el triple a ¿por qué? porque me va a dar porque me va a hacer las dos operaciones juntas y por eso es lo de lan la primera y la segunda pero como con dos ya estaba cogido pues por eso le ponen el tres mira que esta función la pincho dice dadas dos funciones aplicas ambas a un argumento y forma el par por ejemplo si yo tengo el número uno y tengo dos funciones la que calcula el siguiente y la que calcula el anterior si se lo aplico las dos juntas con el an pues me va a dar un par el siguiente del uno es el dos y el anterior del uno es el cero pues esa es la que necesito exactamente y aquí usar la longitud y aquí usar el primero exactamente esto es lo que necesito bien pues ya que lo he encontrado vamos a mirar en qué librería está está bueno aquí lo tiene en esta pero también aquí lo tiene en la librería data tip tip tuple extra y también lo tiene es una un extra pero si vamos aparecía en esta librería y aparecía también en la librería de data bueno pues vamos a cogerlo de la librería está en dos voy a hacerlo es que no sé si esta la tengo no sé si la tengo pero en fin como estoy siguiendo los consejos voy a de todas formas ya que ha aparecido le pongo la función y veis que aparece esa función en mucho esta es la que voy a coger la de control a esta librería bueno pues vengo aquí la importo porque si no no la tengo importar de la librería tengo que importar la función que son tres veces elan bueno ya la tengo bueno ahora me dice que todavía no no data no control mira control escrito mal la cargo y bueno pues vamos a ver que eso hace lo que quiero es decir lo que yo quería era la longitud longitud y el primer elemento de la lista 4 4 bueno pues eso me tiene que dar 2 4 efectivamente bueno pues vamos a irnos a las definiciones y vamos por la séptima bueno pues vamos a hacer la octava cambio el 7 por el 8 y esta función es la que voy a cambiar y en lugar de esto que es lo que voy a poner lo que tengo aquí bueno pues ya la tenemos mucho más corta y además más fácil porque lo que estoy haciendo agrupa crea los pares a cada uno de los grupos el par formado por el primero y el segundo calcula el máximo y dale la vuelta bueno se lee del tirón en una en una línea bien pues como siempre a pesar de que el cambio es pequeño conviene siempre comprobar que las cosas que las definiciones que tengo siguen siendo equivalentes vale estoy equivocando porque porque estoy dando al galán la octava definición tengo que comprobar que son que siguen siendo equivalentes lo son y vamos a ver que la eficiencia se sigue manteniendo que debe de seguir estando siendo aproximadamente 283 bueno vemos están calculando 284 pues sí 283 hemos conseguido en un poquito menos ya digo que las diferencias en las centésimas de segundo son despreciables así que es prácticamente lo mismo que la que ya tenía bien pues con eso termina nuestras definiciones aquí la tenemos la primera fue por recursión quitando de uno a uno la segunda por recursión quitando el prefijo de los elementos iguales esas eran las malas después ya empezamos a usar la función agrupa ordenándola y lo fuimos reduciendo hasta llegar a la octava definición que si comparamos la octava definición con la primera o con la primera que podía resolver los casos del problema ahí pues vemos que la octava es mucho más corta y más legible ahí si veis la definición por recursión bueno pues tiene muchas cosas que hacer variables locales y la octava es puramente funcional y mucho más corta y esas son las ventajas de la programación funcional aunque aquí lo que estamos usando son funciones de orden superior y además ya hemos visto que con el logo Google bueno pues con el buscador de funciones lo tengo aquí pues este buscador pues nos ha servido para buscar para encontrar varias de las funciones que hemos usado bien pues el ejercicio lo tenéis en el blog en el apartado de las soluciones bueno pues podéis añadir vuestra propia solución y compartirla en el blog y eso es todo por ahora lo tenéis